Dime la verdad Dame la razón poco a poco Ves, no me humilles más Que mi corazón está roto Dilo de una vez Y que sean testigos mis ojos Tú, solo dilo ya Dime qué será de nosotros Si es que amor habla, dímelo No va a ser igual que con otros En mi corazón tendrás un hogar Pídelo ya que me muero de amor Si te vas, mi verdad es tonta Si te vas Miente un poco más Falta poco para creerlo Ven, dime que está bien Que tendremos amor eterno Dime con pasión Por si la verdad me destroza Si, ya no dures más Que se le hace tarde a mi boca Si es que me querrás Júralo Yo seré la luz de tus ojos Solo miénteme para imaginar Que no te irás Que no te irás Si te vas Si te vas Mi verdad es tonta Si te vas Mi ilusión no importa ¿Quién te contará una historia? ¿Quién podrá con mi memoria? Si te vas Si te vas Si te vas Mi pena Mi gloria Me quedas sin ti Me quedas sin ti Me quedas sin ti No, no Si te vas Si te vas Mi pena Mi gloria Mi gloria